La cereza gigante de Jacinto. Jacinto cuida, planta, riega, corta, poda y disfruta ver cómo crece su cerezo. Tiene una enorme mancha roja. ¡Oh, un cerezo gigante! Lo limpia y lo mide para que siga creciendo. Espera ansioso para comerlo. Dos cuervos dicen... ¡No me van a robar mis cerezos! Dice Jacinto que entiende a los pájaros. Hace un espantapájaros aterrador. Pero estos cuervos tan viajeros no les asusta ni tantito. Jacinto vigila su cerezo día y noche con su escopeta hasta que le gana el sueño. Tiene una pesadilla horrible. Al despertar rodea a su cerezo con un amasijo de alambre de púas. Pero no le basta y construye un robot arampa para cuervos. Tiene otra gran idea. Pero los pájaros ya no miran la cereza. Escucha un grasnido que dice... ¡Hay una fresa gigante en el jardín vecino! Y los cuervos se van. Jacinto está feliz. En ese momento regresan los cuervos. Venimos a ver a Marius. Aquí venía el gulgurus. Pero un alegre, briboncito, redondito y sin vergüenza lo mira y dice... Hola, mucho gusto. Hola, Marius. ¿Y usted?